Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal, soy Testro y hoy vamos a estar viendo un nuevo video del Fortnite creativo. El tutorial de hoy es bastante básico, pero es bastante bueno para ir viendo cómo se utilizan los eventos. Lo que vamos a hacer hoy es una puerta que se pueda cerrar automáticamente una vez que nos alejamos de ella. Para esto lo que vamos a necesitar es un volumen, un dispositivo de bloqueo de puerta y una puerta en sí. Tenemos que tener en cuenta una cosa, hay diferentes tipos de estructuras que tengan que ver con puerta en Fortnite, así que yo les estoy mostrando una de las primeras que salieron, pero también tienen la posibilidad de encontrar puertas que hagan esta, que tengan lo que es esta mecánica y que la hagan automáticamente. Lo que tienen estas puertas en realidad es que ocupan demasiado espacio. Si ponemos cosas cerca de ella es como que no nos va a dejar seleccionarla. Si ponemos cualquier cosa dentro de este espacio, miren, acá no pasa nada, pero cuando hago así y estoy acá, ven como sigue seleccionando, ¿por qué? Porque esta puerta es demasiado ancha y parecería que en realidad tiene como un hitbox super grande. O sea, es un grave error que tiene este prop, se podría decir. Entonces, si ustedes no quieren utilizar esto, y es más, aunque si ustedes quisieran usar esto, se podría también, pero la idea es poder hacerlo de forma manual para poder controlar mejor lo que hace. Para empezar, vamos a tener que utilizar este bloqueador, lo vamos a traer por acá, vamos a ponerlo por acá, no es necesario que lo pongamos en ningún lugar muy cerca de la puerta, aunque esté cerca del prop, digamos, ya está. Una vez que lo tenemos ahí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner que esté cerrado inicialmente, visible de una parte de partida, le vamos a poner que no, no es necesario, color no importa, comienza bloqueada. Vamos a ponerle que con la cerradura abierta, no quiere decir que va a estar abierto, ¿sí? Sino que va a estar disponible para que lo abramos. Y oculta la interacción que cuando se bloquee, le vamos a poner que no, ¿sí? Porque esto es cuando, por ejemplo, nos acercamos a la puerta y nos muestra un mensaje, bueno, eso es. Vamos a poner esto que está así, esto ya está configurado, y este volumen, por lo general, yo lo que hago es que tenga más o menos el ancho y el alto de lo que va a ser la puerta, en este caso. Y lo que va a ser el largo, ahora lo vamos a ver. Acá podemos ver que lo pongo en forma de caja, el ancho del volumen, esto no viene por default, esto se lo puse yo, 0,4. Profundidad del volumen, esto sí, si quieren, pueden ser 0,75 o 0,50, aunque 0,75 es mucho mejor en el sentido de que abarca más espacio. Entonces nos alejamos de la puerta y recién cuando ya estamos por llegar o terminar el cuadro, que es donde estamos pisando, ahí se va a cerrar. La altura del volumen, 0,6, ven que también es personalizado, no es lo que viene por default, y todo lo demás lo dejamos ahí. Lo que vamos a hacer ahora es moverlo. Vamos a tratar de meterlo, ven como ahí ya está en el medio, ahí, ahí. Eso va a girar y vamos a ver que ya lo tenemos justo, justo metido en el medio de la puerta. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a configurar lo que es esto, y vamos a traerlo acá. Vamos a decir, al salir, ¿sí? Vamos a ponerle que mande... vamos a seleccionar el dispositivo, este desbloqueo puerta, y le vamos a decir que cierra la puerta. Ahora vamos a probarlo, es súper simple. Bueno, nos vamos a acercar, vamos a abrir la puerta, y cuando pasamos, se cerró. Nos acercamos, abrimos, se cerró. Podemos hacerlo de diferentes maneras también, podemos tener tipo un panel acá, que apretando el botón, esto se abra. Vamos acá arriba, vamos a buscar un botoncito. Vamos a ponerla acá. Y este botón, vamos a ponerla de nombre. Vamos a ponerle esta botón. Puerta. Porque no aparece ahí, me importa. Puerta. Perfecto. Esto se va a volver, y lo que vamos a hacer será interactuar. Vamos a ir al bloqueo puerta, y le vamos a decir que abra la puerta. Simple como eso. Este lo vamos a agarrar y vamos a ponerlo acá. acá. Y este, vamos a ponerlo del otro lado. Vamos a girarlo. Uh, me parece que lo puse mal del otro lado, porque no veía por la zona. Esto vamos a ponerlo acá. A ver si se le puso. Ahí. Y este tenemos que ponerlo del otro lado también. No. Esto suele pasar. Esto suele pasar con este volumen. No importa. Vamos a cambiar esto acá. Y esto vamos a ponerlo de vuelta. ¿Dónde está? Es algo muy común que pase, así que no se preocupen. Es molesto, pero bueno, suele pasar. Ahora venimos acá. Uh, en realidad me... Me olvidé de hacer algo importante. Esperen. Si yo no cambio algo en el bloqueador de puerta, como por ejemplo, miren. Ocultar interacción cuando se bloquee, le pedimos que ponerle que sí. ¿Qué pasa? Cualquier interacción que vayamos a tener con lo que es la puerta, se va a bloquear. Vamos a bloquear completamente, así no vamos a tener posibilidad de abrirlo como si por default. ¿Si? Entonces venimos acá. Y vamos a ver que... Bueno, no debería abrirse. Y debería estar volviendo. ¿Van que se abre? Ahora vamos a cambiar esto. Lo que tenemos que cambiar es lo siguiente. Que lo olvidé completamente. Comienza bloqueada. Bloqueada. La cerradura tiene que estar bloqueada. No se ve nada, porque justamente pusimos para que no se vea la interacción. Si le pusiéramos que se vea la interacción, acá diría bloqueado. Entonces acá en realidad no podemos hacer nada. Si o si tenemos que abrir la puerta con el botón. Y exactamente lo mismo de este lado. Y esto es todo. Espero que esta información les sirva. Si tienen alguna consulta, lo que sea, lo pueden dejar en la parte de comentarios. Y vamos a seguir, obviamente, sacando más tutoriales para hacer cosas básicas. Como cosas un poco más complejas en el creativo de Fortnite. Y nos estaremos viendo de vuelta en una guía, en un gameplay o en una transmisión en vivo. ¡Cuídense! Si te gustó este video, dejate un like. Si aún no lo hiciste, suscríbete al canal dándole click a la campanita para recibir todas las notificaciones. Puedes seguirme en Instagram, TikTok y Twitter buscándome como Destro-Youtube. Y si tienes cuenta en Epic Games, puedes utilizar mi código de creador Destro.com para poder ayudar y apoyar al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!